El Frente Amplio, una parte de ello, y el gobierno cometió un enorme error, porque lo que tú no haces el primer año, no lo haces nunca, Freddy Stock. Está demostrado. Quiero compararlo con alguien que no es de mi simpatía tampoco, que se llama Milley, en Argentina. Ese tipo, el primer mes, metió los decretos y las leyes. ¿Por qué? ¿Por qué entendió eso de Milley? Porque es donde eres fuerte. Para hacer el bien hay que tomar unos riesgos enormes. Hay que estar dispuesto al sacrificio. Hay que cruzar límites difíciles. El Rubicón, como decía Juló César. Exactamente. Y creo que el presidente Boric está más preocupado de su imagen personal, de su simpatía, de su encanto, que de hacer el bien. Porque para hacer el bien hay que pactar, hay que construir.